Aquí estamos nuevamente en este canal con Marrita, el perro inversor Y vamos a retomar a un video, capaz algunos ya lo vieron, pero es el video más visto de este canal Después de a varios años sigue siendo visto diariamente por mucha gente ¿Cómo empezar a invertir en bolsa? Porque en este canal nos basamos en hacerle... hacer dinero a la gente Y para eso queremos que empieces a invertir en la bolsa Continuamente mucha gente nueva entra a este canal y me dice ¿Cómo es esto de invertir en la bolsa? A veces nos basamos en videos que vamos avanzando, tratamos de no hacer videos demasiado avanzados Sino tratar de incluir cada vez más gente y que esta comunidad crezca, la comunidad de inversores No son solamente suscriptores los que buscamos, aunque vos en este momento te podés estar suscribiendo a este canal Porque vas a ayudar a este humilde youtuber y a este perro que... hay que alimentarlo Este perro que le gusta, es el dinero, mirá, 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 la voy Mirá, es como que disfruta el sonido del mundo ¿Cómo empezar a invertir en la bolsa? El gran secreto que todos quieren saber Esto es muy fácil, lo que se necesita ante todo es actitud Actitud de querer hacerlo Para eso lo que siempre recomendamos es que primero se puede abrir una cuenta rápidamente En pocos minutos, de forma online En... Bull Market Brokers En Bull Market Brokers, el broker amigo Y a partir de ahí podés hacer una transferencia ¿Cuánta plata? ¿Cuánto podés invertir en invertir? Con mil pesos ya podés empezar a invertir Pará, que se me está complicando el video Con mil pesos ya podés empezar a invertir ¿En qué podés invertir? Podés comprar cualquier acción, no importa cuál es la primera Lo importante es lograr esa primera operación Hay instructivos en el YouTube de Bull Market De cómo hacer esa primera operación También podés invertir en el fondo común de acciones Podés empezar con un fondo común Lo importante es sacarte el miedo Mandar poquita plata No estamos hablando de mandar millones de pesos Si los tenés, bienvenido sea Pero los podés hacer en la segunda etapa Con mil pesos, probás Abrís la cuenta Una cuenta que te trae beneficio aparte de traer La golpe de que no sé dónde la tengo No la voy a mostrar porque la última vez mostré el número de la tarjeta Y la tuve que cambiar porque Me sentí como que me iban a robar Pero no, es una tarjeta muy segura Una tarjeta que te hace la posibilidad de usar La plata que vos tenés en tu cuenta La plata que vos tenés invertida La podés ir utilizando en el supermercado La podés invertir en Mercado Pago En Rappi En Pedido Ya La podés cargar a Mercado Pago Y en Mercado Pago hacer Directamente marcar Yo quiero pagar desde mi cuenta de bolsa Es muy fácil retirar dinero Todo muy práctico Todo de manera automática Todo de manera instantánea Este perro es un perro feliz Como lo ven ¿Por qué sos feliz? Porque invierto en bolsa Y me gusta El dinero Miren, miren Se vuelve loco Se vuelve loco Cuando escucha el río se vuelve loco Porque es un perro Que disfruta del dinero Porque empezó a invertir en bolsa Porque un día Tuvo la actitud ¿La actitud de qué? De hacer esa primera operación Marrita ¿Te gusta invertir en bolsa? Sí Yo invertí en CDR Cien fondos Y hice cursos en Bull Training Y estamos todos muy contentos Sí Así estamos en Bull Market Contentos como este perro ¿Por qué? Porque un día tuvimos Los huevos de hacer la operación No sirve que no hagas La primera operación Con muy poquita plata Con muy poquita plata ¿Estás invirtiendo en otro broker? Bienvenido sea O si no Puedes aprobar también este broker Que estoy ofreciendo En este canal En este video Que está siendo re chivo Este video Pero lo importante Es ponerte que vos Darte huevos Darte las ganas De que empieces a invertir Hay muchas alternativas De inversión Fondos comunes Bonos O bienes Puedes hacerlo en pesos Puedes hacerlo en dólares Si miraste este canal Vas sirviendo todas las alternativas Y vas a poder saber Cómo Hacer dinero Tranquilo Mirá Subo el loco Mirá Subo el loco Mirá Increíble El perro del dinero Marrita ¿Tenés Instagram Marrita? Sí También tiene Instagram Marrita Lo podés ver en mi cuenta En Instagram Que siempre lo arrobamos Porque Quiere hacerse El perro influencer Marrita Música Gracias por ver el video.